Para vos, acá nomás, adentro tuyo hay un lugar para vos, acá nomás, en este mundo. Hay un lugar para vos, acá nomás, adentro tuyo hay un lugar para vos, acá nomás, en este mundo. En la canchita de la esquina de mi casa siempre están los muchachos que buscan la esperanza. Ahí viene Carlos Reyes, la licorre que siempre tarda mucho, pero trae lo mejor. Muy bien, señores. Nuevo bloque de 678. Vamos a ver un informe sobre Gabriela Michetti. ¿Se acuerdan de Gabriela Michetti? Hizo un particular agarro. María Eugenia Vidal la conoce. La conoce mucho María Eugenia Vidal, es verdad eso. Bueno, Gabriela Michetti hizo un particular análisis sobre las crisis en la República Argentina, lo vemos. Es una ex tenista. Un particular análisis de Michetti. Comencemos rememorando cuando hace un tiempo la dirigente del PRO lanzaba definiciones políticas de poco sustento y orgullo patriótico. ¿En qué está la Argentina en el mundo de hoy? ¿Dónde está la Argentina parada? No, no, la Argentina en el mundo de hoy no existe, está borrada del mapa. Yo te digo, el otro día en una reunión en Washington que me contó un señor que estuvo en un curso especial sobre el tema de la crisis mundial y cómo se sale de la crisis mundial, etc. Se hablaba de los países que iban, bueno, cómo iba a ser más o menos el proceso, de quién iba a salir un poco mejor antes y cuál el último y primero Asia y después América Latina y que después Europa y que bueno, que último Europa y no sé qué. Pero en América Latina con algunas excepciones, México y Argentina, dijeron, ¿no? Y México, ¿por qué? México porque obviamente está junto con el ALCA. Pero y Argentina, Argentina porque no, porque nada, no existe. Pero y Argentina, Argentina porque no, porque nada, no existe. Si aquello fue insustancioso, bueno, escuchemos lo que dijo Gabriela esta semana. Lo que decía Javier González Fraga, yo recién coincido plenamente en el tema económico, coincido plenamente. Hay cosas que hay que corregir, que no quiere decir que se venga la hecatombe, como dicen algunos, ¿viste? Se viene la gran crisis de la Argentina, hace 25 años que estamos con que se viene la gran crisis. Hace 25 años que estamos con que se viene la gran crisis. No se viene la gran crisis porque hay una oportunidad enorme para la Argentina, para América Latina. Le preguntamos a Gabi, ¿acaso los 10 años de menemismo que derivaron en el corralito, los muertos del 2001, los 5 presidentes en poquitos días y el default, ¿no enmarcan una gravísima crisis que vivió la Argentina? Quizás una de las más graves de su historia. Hace 25 años que estamos con que se viene la gran crisis. Hace 25 años que estamos con que se viene la gran crisis. O tal vez, para los intereses que defiende su espacio político, aquello fue un tiempo de bonanza y no una crisis. Bueno, a ver Eduardo, ¿qué pensás? La imaginé más contundente la frase, fue como medio al pasar, ¿no? Sí, yo creo que la conclusión está muy clara en la última frase del informe, ¿no? No hubo una crisis en la Argentina durante el menemismo y el 2001. De estos 25 años no pasó nada. Me parece que es tan difícil de discutir incluso porque esto se lo dijo un señor en Washington, ¿no? Vaya a saber qué conversación tuvo con el señor. Bueno, pero podría por lo menos haber dado el apellido, porque entonces veríamos si era un economista conocido, un funcionario importante del gobierno norteamericano, algún experto del Banco Mundial. Un señor especializado, creo. Un señor especializado, vaya a saber en qué. Pero lo cierto es que es un juicio de una liviandad que resulta difícil hasta criticarlo demasiado. Me parece una tontería que uno tiene la obligación de analizarlo porque sigue siendo una de las dirigentes políticas más importantes de la oposición. Es cierto que ahora está desplazada de foco porque apareció otra mujer en el PRO, pero sigue teniendo un respetable nivel de conocimiento y probablemente hasta de intención de voto. Entonces es otra demostración de lo perdidos que están los dirigentes opositores en este momento. ¿Jabar, Luis? Yo no sé cuál es el origen muy bien de ella, pero sí sabemos que en este momento está en una agrupación que representa lo que decía el informe en relación a que durante la crisis se forraron y vaciaron y resquebrajaron y desguasaron el país. Y me parece que eso no lo quiere tomar en cuenta, lo pasa por alto. Creo que en ese curso de autoayuda que habrá hecho allá en el norte, por ahí lo que se va sabiendo como para ir desmembrando la palabra justamente de la oposición es que no hay que nombrar justamente los puntos que resquebrajaron la patria porque ellos son los responsables. A ver, Roberto. Yo creo que cuando ella dice que Argentina no existe y se lo atribuye a una fuente de Washington... Sí, en el 2009 dijo. Sí, en realidad creo que ella está pensando de sí misma que la Argentina no existe. Que eso explica en cierta medida también por qué no llegaron a un candidato a presidente, ¿no? Desde el PRO. O sea, no les interesa conducir los destinos del país desde la presidencia. Se convirtieron en esto en un partido vecinal, por una buena elección en capital, pero desistieron. O sea, la Argentina no existe para el PRO, sería, no solamente para Washington. Y si me permitís una ironía, el otro día el diario Clarín sí en la tapa puso que Washington estaba muy preocupado por la Argentina. Ah, sí, hubo un problema que está ahí. Y tuvo catástrofe, ¿no? Porque decían que iban a cortar las clasaciones bilaterales, la ayuda bilateral. Que el Departamento de Estado tuvo que salir a desmentir a Clarín, una cosa insónica. No sé cuántas veces habrá pasado, pero esta vez pasó y lo pusieron incluso en la web del Departamento de Estado. Me parece que nada, lo importante es lo que digamos los argentinos sobre lo que sucede en la Argentina. El resto del mundo es una oportunidad, es un riesgo, es una discusión. A veces la Argentina está muy bien posicionada. Me parece que también hace falta un debate más profundo y otro tipo de calidad política. Con otro tipo de dirigentes que no estén tan atados a declaraciones que sean para la tribuna, ¿no? Me parece que hay que pensar más profundamente al país. Yo me estaba acordando, sin embargo, cuando estuvo Santiago O'Donnell, de una de las Argen Licks, que era un cable de la Embajada Norteamericana, que decía que Michetti era precisamente una de las dirigentes políticas que había que seguir muy de cerca, porque era de las más interesantes. Ahora les queda un poco lejos, ¿no? Con la actitud, digamos, de Vidal, con la llegada de Vidal. No, también está piola saber qué ve de interesante en la Argentina la Embajada de Estados Unidos. Totalmente. Señores, vamos al corte, ya volvemos. Créditos, 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 Arma tu crédito, Arma tu sueño. Banco Crédito Cooperativo, la banca solidaria. Todos debemos un día mirar para adentro, para ver hay que mirar.